Géminis, ¿qué te va a suceder del 16 al 28 de marzo? Mira Géminis, cuando hablo de ti, se me viene el mes de agosto. Algo te va a suceder en esas fechas, ¿ya? Y también se me viene, me descubrí, yo estoy haciendo el horóscopo del 16 al 28. Pero bueno, no sé, es lo primero que se me viene. Bueno, Géminis, te vengo diciendo, ¿ya? Acá, no te hagas problemas por cosas pequeñas en lo que tiene que ver con el dinero, el trabajo, los negocios, los finanzas. Tu pensamiento hay mucho amor, mucha finanza, pero estás muy resentido. Y tienes nuevos inicios, nuevos inicios. Empedimentos son pequeños, las cosas se van a dar. Estás a la expectativa, promesas, artefactos y cosas domésticas que están en ese lado. La letra número cuatro. Estás pensando en Pisces, tus energías son de Pisces. De Acuario, Tauro, Cáncer, Libra, Virgo. ¿Ok? Otra de las cosas que me está dando, Géminis, no te dejes llevar por chismes ni comentarios, ¿ya? Porque eres muy transparente, pero cuando, pero te, hermético de acá hasta acá. Y te cubres todo eso, esos son los dos lugares que de aquí a acá, toda esta parte de acá, hasta la espalda, te duele. Pero muy transparente, pero muy resentido. Finanzas y economía, me dice duplicidad, chismes. No pienses en problemas, llénate de amor, este, Géminis. Oye, ¿tú estás que piensas y piensas en Piscesa? Te lo voy diciendo desde que inicié. Bueno, influencia de mujeres a resolver asuntos con sabiduría, virtud y honradez. Bueno, tú eres el que dejas que intervengan las mujeres, por algo ha de ser, ¿no? Géminis. Olvídate de resentimientos y heridas en lo que tiene que ver con economía y finanzas. Álvate el amor, como dice acá tu carta. Álvate el amor, es preciso prevenirse y comunícate. Comunícate porque hay mucha gente que también está esperando. No solamente tú tienes problemas, todos tenemos problemas. El consejo del ángel me dice, ya, saca el mejor partido de cada situación. Más para Dios, todo es posible. Evangelio según San Mateo 19, 24. Ten en cuenta ese, Géminis. Y nos vemos en el live, ¿ok? Te quiero mucho.